Música La danza que eleva, siempre aquí, siempre luz, te daré este cantito con tu luz amanecer, mi oración como un grito, que te pides a volver, que te pides a morir, luz. Dorada luz, la danza que eleva, siempre aquí, siempre luz. Dorada luz, la danza que eleva, siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí. Dorada luz, la danza que eleva, siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí. Si aquí, siempre aquí, siempre aquí. Dorada luz, la danza que eleva, siempre aquí, siempre aquí, siempre aquí. Dorada luz... Se te ve tan solito, ni una nube a tu alrededor, dorada luz... La danza que eleva Siempre aquí Siempre luz Dorada luz Día de luz, festa de sol Y o baquillo, navegar Num así o azul no mar Todo y verá, o amor se faz Y o baquillo, pelo mar Que desliza sin par Sem intención, nuestra canción Va saliendo de este mar y el sol Vejo el barco a luz Días tan azules Fiesta de luz Y el baquillo, desliza Y el baquillo, desliza Y el baquillo, desliza Gracias por ver el video.